¡Hola everybody! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Gran Sacaman, Jesse y Zekiel. Bienvenidos a una nueva video reseña. Hoy toca la reseña de la trilogía El Piso Mil de Katedy Maki. Compuesta por El Piso Mil, Vertigo y Tierra Inflicto. La verdad esta trilogía a mi me ha encantado, me ha encantado. Básicamente que es una especie de distopía futurista en el que en casi todas partes del mundo hay una torre de mil pisos. En donde mientras más arriba estés quiere decir que sos de más plata, más rico, más de clase alta, obviamente. Clase alta está en el alto de la torre, la clase baja está en la parte baja de la torre. Y hay un montón de aparatos modernos y cosas. Tenemos a nuestro protagonista Avery, que es, digamos, una chica casi perfecta porque sus padres pagaron para que naciera perfecta a su hija. Y obviamente los padres de Avery son los dueños de la torre, por lo tanto ella vive en el piso mil. A ver, el tema es que la historia comienza por el final. Se comienza diciendo que hay una chica cayendo desde el piso mil y que se mueve. El tema es descubrir qué chicas de las que vamos a leer es. Porque hay una chica pobre que se empieza a quedar con la gente rica, una chica rica que se vuelve pobre. Hay un chico con una computadora en la cabeza, o sea, hay diferentes historias. Y tenemos a Avery también que está enamorada de su hermanastro. Pero el tema es que su amiga Leda parece que también. Y Leda parece que le da mucha chupi las drogas y bueno, también está medio medio. Pero bueno, la historia está muy buena, muy buena. Vemos diferentes personajes, lo que van haciendo, con quién se van encontrando, todo. Genial. Y todo para tratar de saber quién es la que va a caer. Pero esta temática, más o menos, va siguiendo. O sea que siempre te empiezan contando... Algo del final. Una parte del final. Y esperenme cómo se llega a ese final. Digamos, porque en el segundo libro ya después de que ya sabemos quién cayó empiezan las investigaciones de quién cayó y todo eso. Y tratan de ocultarlo Las personas que estuvieron ahí arriba Y vieron quien cayó tratan de ocultar Que pasó Y bueno Empiezan a aparecer también Nuevos personajes Y bueno Y luego tenemos Este tercer libro Que acá se define la historia de todos los personajes Y Creo que me encantan porque Todas las parejas terminan felices Casi todas, así que Aunque hay un final un poco inesperado Pero bueno La verdad hay un montón de enredos amorosos Enredos y desenredos honorosos Es casi como una novela Teóricamente podrían hacer una ficción Una serie de esta saga Pero Me ha encantado Porque tiene un poco de distopía Un poco de contemporáneo Un poco de cosas futuristas Que se yo Y sinceramente siempre influyo de trama Y nunca te esperas el final O quien es la persona que Que cosa Porque es Te empieza contando el final Y después te vas enterando cosas Pero el final Del cielo infinito El final de este lío Es genial Así que Recomiendo muchísimo esta saga Si no lo han leído todavía Porque está muy bueno Bueno Eso es todo por la reseña Este viernes van a tener Los libros más esperados Y la semana que viene Yo Va a ser un poco cambiada ¿Por qué? Porque yo tengo Dentista Tengo que ir a sacarme unas muelas Y voy a estar muy dolorido Así que Yo lo que voy a hacer Voy a grabar este fin de semana El Bookyard Tour Así Renovado Cada tanto siempre hago Un Bookyard Tour Renovado Y ahí Después yo lo voy a ir Resubiendo la semana que viene No sé si el lunes Voy a tener tiempo Porque El dentista Que me va a hacer La operación De extracción de dientes Está un poco lejos Así que Pero intentaré que tengan video el lunes Y no vamos a tardar el martes Quizás ya En vez de ser el lunes México Si viernes Sea martes Jueves y sábado Así que Segúnmente martes Jueves y sábado Van a tener Video Bueno Pero va a ser todo Por la semana que viene Después Continúan los videos normales Bueno Si Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye